dependiendo si trabajamos en una dimensión dos dimensiones o tres dimensiones perímetros o distancias superficies o área volumen o espacio la conversión de las unidades no es solamente como la que conocemos de que si un metro tiene 100 centímetros un metro cuadrado son 100 centímetros cuadrados no cuidado con eso de eso vamos a hablar en este vídeo empecemos en una dimensión si efectivamente cuando hablamos de una sola dimensión la relación directa y voy a poner ese ejemplo puntual cuando decimos un metro si efectivamente un metro se refiere a 100 centímetros pero eso a la escala centí viene de 100 centímetros sería que un metro tiene 100 centímetros genial pero cuando hablamos de dos dimensiones ahí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado será que un metro cuadrado son 100 centímetros cuadrados ahí es donde no aplica qué significa un metro cuadrado cuando hablamos de un metro cuadrado tú tienes vamos a suponer acá que esto sería un cuadrado hermoso y precioso te lo presento sí que mide un metro por acá y un metro por acá si tú multiplicas un metro por un metro el área de esto es un metro cuadrado excelente pero resulta que un metro son 100 centímetros si un metro son 100 centímetros aquí también tiene 100 centímetros si tú vas a calcular el área de esto no en metros cuadrados sino en centímetros tú multiplicas 100 por 100 y 100 por 100 cuánto da pues un 100 por 100 serían 4 ceros que tienes 1 2 3 4 ceros tienes 10.000 centímetros cuadrados mira que un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados ya la relación que teníamos antes no es la misma es como si tuvieras de aquí para allá si tú tuvieras 100 sentí 100 cuadritos si 100 cuadritos estoy aburrido estoy llenando esto de rayitas imagínate que aquí hay 100 y tienes otras 100 si tú quieres contar cuántas hay en total 100 100 100 100 100 sigues hasta arriba será 100 por 100 por eso a 10.000 entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso voy a quitarlo acá son 10.000 centímetros cuadrados en dos dimensiones cuando hablamos de cuánto es eso en un metro cuadrado un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados allí en dos dimensiones queda claro cierto en tres dimensiones cuánto sería entonces un metro cúbico un metro cúbico cuando decimos no que vamos a tener un metro cúbico que eso es un metro cúbico cuando hablamos de un metro cúbico si es lo que estás pensando es como si fuese una caja que mida un metro por un metro de alto por un metro de profundidad si mide un metro por un metro por un metro sería para nosotros el metro cúbico es como el espacio que tú tendrías allí en ese caso si ahora cuando por ejemplo se compran las ferreterías un metro de arena tú no compras un metro de arena la arena no la van a poner en una dimensión de un metro no dame una tirita de un metro de arena no es realidad un metro cúbico es una cantidad de arena que llena una caja de esas dimensiones y allí adentro dentro de esa caja tienes un metro cúbico que si los albañiles y las personas que trabajan con estos dicen no son tantas carretillas o tantas paladas que se echa ahí adentro ya tienen otras unidades de medida pero la cantidad un metro cúbico se refiere a eso pero tú tienes acá 100 centímetros si tienes hacia arriba 100 centímetros más y tienes así en profundidad 100 centímetros más cuando tú multiplicas 100 por 100 por 100 es un 1 con 1 2 3 4 5 6 ceros estamos hablando de 6 ceros estamos hablando de un millón de centímetros cúbicos que un metro cúbico tiene un millón de centímetros cúbicos imagínate que agarras un cubito chiquito aquí de un centímetro por un centímetro por un centímetro y empiezas a ubicarlos en esa caja y empiezas a llenarla esa caja de un metro cúbico caben un millón de centímetros cúbicos chiquititos entonces mira pilas con la conversión de las unidades porque dependiendo de la dimensión en la que tú estás trabajando todo va a cambiar de acuerdo ahora cuando hablamos por ejemplo de imagínate que ya no ya no mide 100% ya no mide un metro sino que mide 10 centímetros vamos a suponer que esta misma caja para no dibujar otra mide 10 centímetros por 10 centímetros de alto por 10 centímetros de profundidad 10 por 10 por 10 daría mil daría mil centímetros cúbicos que de hecho el centímetro cúbico también se conoce como el famoso cc los centímetros cúbicos entonces mil centímetros cúbicos serían los famosos mil cc y mil centímetros cúbicos equivale adivina quién a un litro si tú llenas esto con agua que agua la densidad aproximadamente 1 si tú llenas esto con agua y colocas allí una cantidad de agua respectiva allí entra adivina cuánto exactamente un litro entonces por eso es que sobre todo en las motos cuando son de alta cilindrada 600 cc 650 cc habla de la capacidad del motor en mis redes sociales en arroba epsilon academy hay un vídeo relacionado con esto te invito a que le eches un vistazo pero cuando pasa de mil cc ya decir 1200 cc 1500 cc es un poquito fastidioso ya a partir de mil se dice un litro 1.2 litros 1.5 litros y así sucesivamente entonces una relación de lo que es el espacio que ocupa un líquido cuando tú compras por ejemplo un recipiente que te digan mil centímetros cúbicos o mil cc ya sabes que también es un litro de acuerdo entonces todas estas conversiones de unidades son súper claves tú necesitas tener eso presente cuando estés en una dimensión si vas a hacer cambio de unidades de por ejemplo metros a centímetros metros a kilómetros metros a lo que sea pero cuando pasa a dos dimensiones aquí porque eran centímetros pero qué pasa si eran milímetros aquí fuese mil milímetros entonces sería mil por mil ya tenías ya tendrías que un metro cuadrado sería un millón de milímetros cuadrados y si quieres un metro cúbico a milímetro cúbico una cantidad de ceros muy grande entonces eso es lo que quería que tuvieses aquí claro en la parte conceptual todo esto lo aplicamos full en la parte práctica que sabes dónde está cierto sabes dónde se encuentra en epsilon academy.com allá en la descripción del vídeo de hecho tienes el link por si quieres ir directo hasta allá vas a tener la parte práctica de todo esto aquí quería que esto tuviese claro porque es que muchas personas cuando quieren hacer cuentas piensan que un metro cuadrado son 100 centímetros cuadrados y ahí pierden pilas con eso espero que te haya quedado claro espero que te haya gustado ya sabes lo que tienes que hacer y lo que puedes hacer para apoyarnos es decir suscribiéndote activando la campanita dándole like comentando y comparte estos vídeos comparte tus vídeos para que otras personas también aprendan y que lo que aquí aprendan no lo olviden chao